Ahora que me ves, que me oyes, voy a contarte una parte de la historia total de España, solo para valientes. Cuando nos dijeron que íbamos a vivir sin prisas y que tendríamos que saber vivir en familia, porque esto iba para largo, estábamos viviendo una pandemia por lo que no salir a la calle se convirtió en nuestro pan de cada día. Madrid parecía la ciudad fantasma y cada día era un drama nuevo. Daba miedo pensar que en la otra punta de la tierra estaban igual. Después de apañar mil trucos milagrosos para la casa, había más tiempo para hablar con los hijos, para ver películas y para escribir cartas a mis hermanos. Mucha gente comenzó comiendo cinco panes y dos peces, pero al tiempo aprendió a cocinar. Al principio recetas rápidas, pero luego comida sana, cocina japonesa y también cocina gallega. Incluso aprendieron cómo cocinar la vaca. Pero lo cierto es que no era igual la tierra ayer y hoy. Vivíamos una tragedia, estaba todo el mundo perdido. Yo personalmente no veía el sentido del sufrimiento, no se me ocurría nada contra el estrés, y mucho menos después de un día de cólera, cuando me enfado. Entonces vi a mi madre y le pregunté ¿por qué sonríes siempre? No entendía cómo ella conseguía pasar del sufrimiento a la felicidad, quería saber el secreto de mi madre. Ella me contestó, no tengáis miedo, todo es cuestión de amor, y me hizo ver que había razones para la esperanza. Supe entonces que a la luz de su mirada todo era mucho mejor, que había que ser familias contracorriente, y que con el olvido de sí mismo hay que amar al mundo apasionadamente, con amor y responsabilidad, sin miedo a nada. Y que así seríamos luz del mundo. Este sin lugar a dudas fue el día que cambié mi vida. Pasé de ser el hombre light a guiarme por los valores de los grandes hombres, pero del dicho al hecho hay un trecho, por eso al andar se hace camino. Puede que así seamos gente rara, pero amigos míos, soñad y os quedaréis cortos.